Este video vlog no está grabado en vivo porque tenemos muy mala recepción Pero como les estaba diciendo, los estamos invitando para que vayan a ver Ay, déjame quitar la pinche mano, que pendejo soy Jajaja, anda tapando Los invitamos para que vayan a ver el... La tocada de Chencha, güey Déjame quitar nuestra madre